Hola, espero que te encuentres súper bien Y bien, en esta ocasión te voy a enseñar a bordar esta noche buena Que es parte de la servilleta de la campana que ya les enseñé a bordar en el video de ayer Y bueno, pues ahora vamos a hacer una puntada súper sencilla para esta noche buena Van a ser pocos pasos y realmente no es nada complicado Bueno, para esto vamos a ocupar tres tonos de hilo cristal Yo para el pétalo como en sí voy a ocupar un rojo y un blanco El blanco es este que ya ocupé en otra puntada en que les había dicho que tenía como una línea dorada Yo voy a ocupar ese Y después vamos a ocupar otro color que ustedes quieran Pero ya se va a ver muy poco y realmente solamente le va a dar un toque Yo por eso voy a ocupar este amarillo que es el que ocupé para la campana El que trae también una línea dorada Y eso lo voy a hacer porque quiero que como que todas lleven un color en común Y pues en este caso va a ser el amarillo Entonces como que quiero que no varíen mucho en un tono, por ejemplo Ahorita van a ver al final Pero ustedes si quieren pueden cambiarlo Y de hecho yo estoy viendo si se va a ver bien con el amarillo Pero si no se lo voy a quitar Esto ya déjanlo al final ustedes Si cual creen color que como que le puede dar otro toque Como les digo pues es una puntada súper sencilla Entonces necesitamos como un colorcito que le dé otro Como otra vista para que sea un poquito diferente Bueno vamos a comenzar con el color blanco Bueno en mi caso va a ser el blanco En su caso pues el que quieran Porque no nada más puede ser para noches buenas Sino puede ser para cualquier pétalo de cualquier flor Bueno vamos a comenzar aquí Y voy a hacer una línea en medio Vamos a rellenar nuestro pétalo Pero vamos a hacer en medio con un color diferente Unas líneas ¿Cuántas líneas? Aquí depende de su pétalo como ese de grande Yo aquí voy a hacer unas 7 O sea la del medio 3 de un lado y 3 del otro Porque tampoco quiero que quede como esa parte muy grande Nada más es para darle Una vista diferente Pero les digo si ustedes quieren Pueden hacerla más ancha Miren de hecho yo creo que hasta con 2 nada más Podría quedar Porque es que mis pétalos no son tan grandes Y como pueden ver Los vienen separados Entonces yo creo que si Nada más le voy a poner así Van a ser en total 5 La del medio Dos de un lado y dos del otro Solamente vamos a hacer estas líneas en blanco Porque ahora Ya que tenemos las 5 Bueno aquí Se podría decir que ya quitamos esta línea Porque en este paso ya no vamos a ocupar el blanco Ahora vamos a ocupar el rojo Que como les digo Bueno yo voy a ocupar el rojo Y ahora si comenzamos a hacer líneas Hasta terminar nuestro pétalo Ya de un lado y de otro Simplemente así Comenzamos a hacer Como les he estado diciendo Son puntadas super fáciles Estos últimos videos Y voy a estar subiendo videos Que no Puntadas que no tengan Muchos pasos O que sean muy difíciles Y si dan cuenta Estoy haciendo puntadas muy sencillas Los últimos videos han sido así Y pues voy a continuar Haciendo así Porque tengo videos en los que son puntadas Un poquito largas Pero ya quiero meter un poquito Que sean rápidas Y muy fáciles Y bueno Voy a continuar así Esto es super fácil Porque simplemente vamos a rellenar Ya el pétalo De los dos lados Vamos a hacer las líneas En medio blancas Y ya las de la orilla roja Aquí si ustedes quisieran Incluso no más Podrían hacer 3 líneas Les digo Solamente es para marcar Esa parte de en medio Pero ahí todo lo demás Hacerlo en rojo Yo lo voy a dejar así Esto lo voy a hacer En todos los pétalos Y ahorita les enseño El siguiente paso Bueno miren Yo aquí ya terminé De hacer las líneas En todos los pétalos Ya aproveché Para hacerlo en todos Y ahora vamos a seguir Con el siguiente paso Que va a ser algo muy sencillo Y bueno Se los voy a explicar Vamos a hacerlo En este Voy a entrar Aquí arribita Vean En donde empieza Como el color blanco En donde se empieza A dividir el color blanco Del rojo Ahí voy a entrar De esta forma Ahora Voy a meter Del otro lado Igual A la misma altura Pero aquí Voy a hacer algo No voy a jalar Mi hebra De hecho la voy a dejar así Y voy a entrar Ahora Un poquito más abajo De donde Metí mis líneas Miren aquí De esta forma Y ahora voy a jalar Ahora si jalo Y miren Voy a meter Esta línea Voy a meter Perdón Otra vez mi aguja Aquí En donde tenía Para jalar Esa hebra Y vean Voy a acercar un poco Voy a volverlo a hacer Ahora Voy a entrar abajo Voy a dejar un espacio Como de medio centímetro Voy a jalar Y si jalo completa Voy a meter Del otro lado Que queda a la misma altura Queda como por aquí Y ahora Aquí no voy a jalar Por completo Sino que voy a meter Mi aguja abajo Un poquito más abajo Así Y ahora si Jalo por completo Y esta línea Hace que vean Se sesgue Las otras líneas Y vuelvo a meter Aquí mismo Para Jalar La línea Y miren Nuevamente Lo repito Voy a dejar Como medio centímetro Aquí Voy a jalar Voy a meter Del otro lado De esta forma Y ahora Sin jalar Por completo Voy a meter Mi aguja Aquí abajito Dejando igual Medio centímetro Entre Entre esta parte Y esta Voy a jalar Ahora es todo Completo Y se formó Ya aquí Se sesgo Un poquito La línea Vuelvo a meter En el mismo lugar Para jalar Por completo Y vean Así Es como voy a ir Haciendo En todo En todo Mi pétalo Como pueden Darse cuenta Pues va a ser Algo súper rápido Aquí Voy a meter Del otro lado Y nuevamente Meto en medio Dejando igual Medio centímetro Jalo Y ahora Vuelvo a meter abajo Y vean Ven como se va Haciendo un Diseño muy bonito En el pétalo Nuevamente Hago lo mismo Meto del otro lado Y ahora Aquí En medio De esta forma Meto Y Meto ahí Y ahí está Miren el diseño Que se va haciendo Y pues así Me voy a ir Voy a irme así Hasta terminar Todo el pétalo Ahora Con el color amarillo Para que le dé Otro toque Lo que vamos a hacer Es nuestro pétalo Es así Así O acabamos de hacer Las líneas Pues nosotros Ahora lo vamos A girar Que las líneas Queden así Vamos a tomar Ahora nuestro Color amarillo Y este paso Se me pasó Decirles Pero este paso Es opcional No sé si ustedes Lo quieran hacer Si no quieren Se lo pueden brincar O hacerselo En el color blanco También queda muy bien Yo se lo voy a hacer En amarillo Para que le dé otra vista Bueno yo aquí Ya entré Y vamos a hacer Exactamente Lo mismo Que acabamos de hacer Solamente que En el sentido contrario Miren Yo metí De un lado De otro Ahora meto en medio De estas dos líneas Que hicimos En el paso anterior Si se dan cuenta Entre esta Y esta Y voy a jalar Y mira Queda la línea Amarilla Meto Y no es No cambia nada Simplemente está Cambiando el color Y la dirección Que pues ahora Lo estamos haciendo En el sentido contrario Aquí nuevamente Voy a entrar Aquí en medio Para ir intercalando Meto de este lado También en medio Y ahora Aquí Jalo Y nuevamente Meto Para jalar La línea Y miren Esto es Un paso Súper sencillo Que pues es lo mismo Que acabamos de hacer Y que le va a dar Otra vista Y como les digo Es opcional Si ustedes Lo quieren hacer Si sienten Que ya es mucho Lo pueden brincar Sin problema Y o lo pueden hacer En color blanco Y también se vería Muy bonito Yo se lo estoy haciendo En amarilla Les digo Porque quiero Que le de ese Otro toque A la noche buena Que no se vea Como nada más Blanco y rojo Y miren El pétalo Se va a ir viendo así Bueno Yo ya voy a terminar Para que no se haga Más largo el video En todos los pétalos Voy a hacer esto En todos ya voy a terminar Ya nada más Le voy a hacer el centro Y voy a delinear El delineado apenas Estoy pensando En que color haces Lo para que resalte Pero este Yo creo que se lo voy a hacer En alguno de esos tres colores Si no es que rojo Para que lleve más rojo Porque pues la noche buena es roja Y bueno Ya lo termino Y les enseño Cómo se ve terminado Y pues bien Una vez terminada La puntada Así es como se vería Pues como pueden ver Es una puntada súper fácil Pero muy bonita Como les digo El color amarillo Solamente era para darle Un toque extra Y bueno En mi caso Es porque quiero que el amarillo Sea el que combine Las tres figuras Las dos campanas Y esta noche buena Pero este Les digo Simplemente ese color Es como para darle Otro toque Si ustedes lo quieren Hacer blanco Lo pueden hacer Y bueno Pues también los colores Están a su decisión No nada más Puede aplicarse Para noche buenas Puede aplicarse Para cualquier otra figura Entonces pues ya Solamente sería Ustedes cosa De que vieran A cuál le puede quedar Este Yo el centro Se lo hice Con un punto Que se llama Nudo francés Y en color gris Y es lo único Que como que Le hice Diferente de color Y de puntada Toda la orilla Son cadenitas Como yo siempre De niño Yo todas mis figuras Las de niño normalmente Con cadenito Con punto atrás Aquí es cadenita Y pues les digo Bueno Eso sería todo Espero que les haya gustado Espero que les sirva Y este Me pueden decir Qué les pareció Aquí abajo En los comentarios Cualquier recomendación Cualquier cosa Que me quieran decir Aquí abajo Yo los leo Y bueno Eso sería todo De mi parte Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente video Que va a ser la otra campana Y estoy pensando En creo que voy a subir Otro cuarto video Que va a ser una puntada Para una noche buena Para una hoja de noche buena Porque ya tiene mucho Que no subo una puntada Así como para hojas De este tipo Entonces pues voy a hacerla Entonces serían Cuatro videos Navideños Y voy a ver Porque creo que por ahí Tengo una servilleta Que tenía tiempo Que quería hacer Si la encuentro Puede que suba otros más Pero si no Entonces nada más serían estos Porque no quiero subir muchos Ya tengo varios videos En los que tengo Este Nochebuenas Campanas Esferas Entonces ya no quería subir Como tanto Pero les digo Es una puntada súper fácil Muy rápida Se acaba demasiado rápida Y acuérdense que hay que Planchar su servilleta Una vez que la terminen Para que no se les vayan A quedar flojitos los hilos Y bueno Este plancharla con vapor Y les digo Pues eso es todo De mi parte Espero que les haya gustado Recuerden seguirme en Instagram Subo fotos de los trabajos Ya terminados Y pues nos vemos En un siguiente video Adiós Adiós Adiós